Vale, pues los gallipatos son anfibios, son endemismos de la península ibérica. ¿Qué pasa? Que con los años, con las sequías, con el problema de las charcas que se van secando, pues estos anfibios han empezado a estar en una situación vulnerable. Es decir, que si no hacemos medidas de conservación, pues con el tiempo pueden llegar a estar en peligro de extinción. Entonces, dentro del proyecto RenaturWod, como queremos crear a través de los humedades artificiales un punto de biodiversidad, pues qué mejor que introducir anfibios que son endémicos de esta zona, próximo a la Calderona. Pues hoy vamos a introducir ocho juveniles, que quiere decir que, bueno, son crías, pero ya han desarrollado los pulmones. Es decir, que ahora cuando los introduzcamos, pues podemos tenerlos en la mano un minuto o dos sin problema. Pero luego vamos a introducir 14 en fase larvaria, que quiere decir que todavía no han desarrollado pulmones, están con branquias. O sea, que no pueden vivir prácticamente nada fuera del agua. Entonces, la reintroducción de las larvas lo tenemos que hacer muy rápido. Y nada, y en unos meses, ellos son muy jóvenes, pero posiblemente en octubre ya empezarán a reproducirse los que hayan tenido éxito en su nuevo hábitat. Entonces, en octubre seguiremos haciendo mostreos para ver si encontramos adultos. Y si ahora vinieran lluvias, bueno, en primavera y en octubre son las fases reproductoras, pero ellos se reproducen más cuando hay lluvias, cuando hay agua, ¿vale? Porque ellos ponen los huevos en el agua y la fase reproductora es en el agua. Entonces, cuando hay lluvias es como que se activa esa fase reproductora. ¿Cuántos de este? Pues, así volía explicar. Aquestos son juveniles, ¿vale? Que ya tienen pulmones, ¿vale? Ya con mascle, adultos, en fase reproductora, súper gran. O sea, que vuol decir que el hábitat es... ¡Vamos! 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 Domingo, el plano desde arriba mola, ¿eh? ¡Vamos! Gracias.